Hola bonitos, ¿cómo están? Yo aquí súper feliz de estar una vez más con ustedes. Hoy les traje 5 propuestas de accesorios para cabello. Si alguna vez vieron algunas imágenes como las que estamos viendo y soñaron como yo con tener esos bonitos accesorios, ya sea para usarlos o regalarlos, este es el video para ustedes. Así que pónganse cómodos y comenzamos. Para la propuesta 1, 2 y 3, los materiales que necesitaremos son pinzas para cabello, perlas, alambre dulce y alicates de punta fina. Lo primero que vamos a hacer es cortar 6 centímetros de alambre aproximadamente. Este alambre es muy fácil de conseguir, podemos adquirirlo en cualquier miscelánea. Lo primero que debemos hacer con nuestro alicate de punta fina es comenzar a girar y girar nuestro alambrito hasta conseguir formar una especie de pequeño espiral en uno de los extremos. Hecho esto y puesta la perla en el mismo, introducimos el otro extremo del alambrito justo en medio de nuestra pinza para cabello. Y con la ayuda de otro alicate comenzamos a girar alrededor de la pinza hasta dejar muy bien fijada nuestra perlita en la parte superior de esta pinzita. En este punto debemos ajustar bastante bien para que la perlita no quede tambaleando. Y así es como nos estaría quedando nuestro primer accesorio. También podemos reemplazar las perlas con las cuentas o piedritas que más nos gusten. Para nuestro segundo accesorio necesitaremos aproximadamente 16 centímetros de alambre. Comenzamos al igual que en nuestro anterior proyecto haciendo nuestra espiral, bastante menudita a un extremo del alambre, para que las perlitas no se nos vayan a salir. Hecho esto debemos insertar en mi caso 5 perlas, en el caso de ustedes la cantidad de perlitas suficiente como para cubrir la parte superior de nuestra pinza. Posteriormente doblamos nuestro alambre para irlo acomodando sobre nuestra pinza de la siguiente forma. Pasamos el alambrito por en medio de los dos dientes que tiene nuestra pinzita y sobre la primer perlita que tengamos. Giramos alrededor de la misma y volvemos a pasar por en medio de nuestra pinzita. Repetimos el proceso con la siguiente perlita y seguimos este mismo proceso hasta finalizar todas las perlitas. ¡Gracias! 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 Una vez terminemos de envolver nuestras perlitas, cortamos el alambre y escondemos esa puntita que nos quedó sobrando justo en medio de las perlitas. Y este sería nuestro segundo accesorio. A mí personalmente me gustó mucho porque además de ser algo retro o vintage, tiene un aire de romanticismo. Así que es algo que definitivamente voy a hacer en más colores. Para nuestra tercera propuesta necesitaremos aproximadamente 13 centímetros de alambre. Y como en las dos anteriores propuestas, lo primero que haremos será girar y girar uno de los extremos hasta formar nuestra pequeña espiral. Hecho esto, debemos introducir nuestra perlita y acomodar el alambre de la siguiente forma. Subimos hacia la mitad de la perlita y lo giramos hacia un costado de la misma. Hecho esto, pasaremos a introducir por el mismo seis perlitas pequeñas. Y giraremos el alambre con las perlitas alrededor de la perla más grande, o sea, la primera que pusimos. Acto seguido, deslizamos el alambre a través del alambre que sostiene a nuestra primera pequeña perlita. Ahora, y con mucho cuidado, jalaremos del alambre para formar nuestra pequeña flor. Y una vez más, introduciremos el alambre a través de nuestra pincita para comenzar a girar alrededor de ella. Y así poder fijar muy bien nuestra flor a la pincita. Y cuando ésta se encuentre lo suficientemente firme, procederemos una vez más a cortar el excedente del alambre y esconder la puntita del mismo entre nuestras perlas. Así es como nos quedarían nuestras florecitas. Bien podemos ubicarlas en el sentido en que va nuestra pinza, que es como hicimos, o verticalmente a la pinza, como vemos en la imagen. Propuesta 4. Materiales, moña o elástico para cabello, cinta de tela de 90 centímetros de largo, silicona caliente, dos aritos, dos dijes y tijera. Para comenzar este proyecto necesitaremos este tipo de moña para cabello. De no tenerla y tener elástico en casa, podemos cortar 21 centímetros de elástico aproximadamente y hacer dos nudos para que esto quede bastante fijo. Hecho esto, cortamos los excesos y quemamos las puntitas. Medimos aproximadamente 90 centímetros de largo en nuestra cinta y procederemos a quemar los extremos. Sujetamos por la parte del centro y comenzamos a hacer un nudito para que nos quede la forma que necesitamos lograr para hacer este accesorio. Debe quedarnos justo como vemos en pantalla. Ahora pondremos un arito con su respectivo dije en cada orejita. Cortamos una cinta de 6 centímetros y otra vez le pasamos el encendedor por los extremos y con ayuda de nuestra silicona caliente pegaremos el razoncito a nuestra moña. Y fijaremos el mismo de la siguiente forma, con ayuda de nuestra pequeña cintita. Pero todo esto debimos haberlo hecho sobre el nudito del elástico para así esconderlo y tener un acabado más pulcro. Sin embargo, al estar este en el extremo opuesto de nuestro razoncito quedará oculto igualmente. Y así es como nos quedará nuestro cuarto accesorio. Luce bastante femenino y delicado, por lo que es una excelente opción. Propuesta 5 materiales Tubería PVC Papel aluminio Papel contact O vinilo adhesivo Silicona caliente Segueta Lápiz y regla Lo primero que haremos será medir 3 centímetros en nuestro tubo de media pulgada. Hecho esto y con ayuda de nuestra segueta procederemos a cortar el tubo. Acto seguido, trazamos una línea vertical en el mismo y otra vez más con ayuda de nuestra segueta cortaremos nuestro tubo para posteriormente lijarlo por todos los lugares donde fue cortado. Hice también ese mismo procedimiento con mi tubito de 3 cuartos para posteriormente echarle colbón o carpicola, como le dicen en otros países, alrededor de todo el tubito para después recubrirlo con el papel aluminio de la siguiente manera. ¡Suscríbete al canal! Una vez seque, debemos también colar los extremos sobrantes del papel aluminio hacia el interior de nuestro tubito. Cuando este seque pasaremos a poner algunos puntitos con nuestra silicona caliente para que de esta forma este accesorio no pueda resbalar por nuestro cabello y más bien quede atorado en la moña que irá sujetando nuestro cabello por dentro. Y bueno bonitos, así es como nos quedaría nuestra quinta y última propuesta. Espero les hayan gustado los accesorios retro que hicimos hoy y se animen a hacerlos en los tamaños y colores que más les gusten. Tengan un bello día y nos vemos en el próximo videíto, que conmigo esto sería todo por ahora.